Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Qué día bárbaro. Hermosísimo, celeste, bien celeste, el cielo de San Telmo Montserrat, sola, pleno, 17.6 y una máxima para hoy de 24. Esto es cuando uno se agrande y llega a cualquier lado y se les traje el buen tiempo. Sí, señor. Porque mirá qué día viene a saludar el reencuentro con Buenos Aires, aunque ayer hubo capítulos apasionantes de volver a la ciudad. Les voy a contar más adelante, porque ahora ya estamos en marcha con esta música de Los Gorilas. Caramelo de Limón. Caramelo de Limón, sí. El regalo que le queda al gobierno que viene. Para no decir otra vez la pesada herencia que fue la mentira, que durante tantos años usó el gobierno con el gobierno de Clarín en paralelo, para enloquecer a la gente y sobre todo para ocultar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en la Argentina. Entonces, el regalo que le deja el gobierno de las corporaciones a cargo del gerente Macri al próximo gobierno, al que todavía no calificamos porque todavía no empezó. Arcas vacías después del saqueo, después de la transferencia de recursos y encima un montón de pagarés con un número interminable de ceros. El número cero que tengo yo aquí, el primero, se suma a 14 y suma 140, el kilo de pan. Llega a 140 en las panaderías, cuenta la gente de Crónica. Parece que se disparó el precio de la harina, que desde el 2015 ha tenido una suba, ¿sabes de cuánto? 1000%. Aumentó 15% la harina solo esta semana y esto es fruto de la última devaluación. Ahora, el alza ya superó la relación del salto que dio el dólar. O sea, está por encima de la devaluación la suba de la harina. La inflación de octubre rondaría el 4%. El 4%. Y para noviembre, por supuesto, con el tema del dólar es probable que tengamos un alza. Con lo cual uno se pregunta el año cómo va a terminar en materia de inflación. Ese es un regalo en positivo. Porque bajar del 60% de inflación que va a dejar el gobierno de las corporaciones, del gerente Macri, presumo que será algo que el próximo gobierno pueda hacer. El porcentaje, sumando todos los cortes de la suba de la carne, es del 18%. El porcentaje de la suba de precios esenciales, sumando todos los productos, es del 13%. Ah no, si vamos a desbrozar lo que son los aumentos, yo te cuento el de las naftas, entre el 4% y el 6%. La gente del iconista comercial dice que serían los próximos días y que es el primer paso hacia la adecuación de los precios al dólar, después de que la devaluación de agosto genere una brecha. Una de las cosas que va a hacer, imagino Alberto Fernández, es salir de esta dolarización de los precios en la Argentina. Es un verdadero disparate. La dolarización es un hecho muy peligroso. Es una manera terrible de empobrecer todavía más a la gente. Justo se dio a conocer el aumento de las naftas después del congelamiento, cuando el miércoles se dispuso el despido de 17 profesionales del área de exploración, aumentos y despidos en materia de combustibles. La gente saca a los chicos de la escuela privada y también da de baja las prepagas. Las prepagas están en una situación verdaderamente muy complicada. Para ellos hay un problema terrible con la compra de insumos en el precio dólar y para la gente una imposibilidad cierta de pagar las prepagas, por lo cual cientos de miles de personas se están quedando afuera de las prepagas. Y van a la salud pública, que también está muy desatendida. ¿Qué pasa con la salud en la Argentina? Este sí que es un tema importante y de los primeros que hay que intentar recuperar. Ahora es el aumento octavo del año. Esto llevó al 60% por encima de la inflación lo que pagan de prepaga los argentinos. 5% en febrero, 7.5% en mayo, 17.5% en julio, agosto y septiembre. 4% en octubre, 4% en noviembre, 12% en diciembre. Estamos hablando del regalo que le deja el gobierno de las corporaciones a cargo del gerente Macri al próximo gobierno. Es un verdadero regalo. Mirá lo de los celulares, vuelven a subir en noviembre. Debo ser uno de los pocos personajes a los que no le importa que llevan los celulares. Total, yo no uso. ¿Qué va a pasar con el transporte, con la luz y con el gas? Pero lo de los celulares, que se ha convertido, lo hicieron, un elemento fundamental de la vida de las personas. Bueno, ciertamente la gente está más casada, más hermanada y más hijada con un celular que con el resto de las familias. Es una cosa tremenda lo que sucede. Bueno, es un hábito, es parte de la calidad de vida, de la modesta calidad de vida que sigue aspirando la gente a tener el celular, para informarse, para llamar, para que te llamen. Yo creo que es un elemento de relativa esperanza. Algún llamado va a venir para cambiarte la vida y se va a convertir en algo positivo. A veces, psicológicamente, juego por ese lado cuando veo tal dependencia que se tiene del celular. Pero la cuestión es que vuelva a subir. La planta papelera de Ledesma en San Luis cerró después de 11 años. Preparaban papel para revistas y libros. 70 empleados quedan en la calle. ¿Por qué? Dicen que no hay nivel de ventas que pueda soportar el costo de la fabricación en San Luis después de 11 años. El tema de los aumentos viene por todos lados, porque tenés en los aumentos que son de carácter nacional, pero también Vidal le está dejando un regalito a Kicillof. Autoriza un nuevo aumento antes de irse de la gente de Edelab, por ejemplo. No habían pasado 24 horas desde que se confirmó la derrota en las urnas. El empate técnico, como trataba de decir, creo que Clarín. Hay una nota de Tiffenberg que me gustaría compartir con ustedes en la contratapa de página 12 de hoy, porque es muy interesante lo que dice, lo que analiza Ernesto. Y creo que vale la pena, a partir de la última sinvergüenzada que se conoce del periodismo mafioso. Decir que esto fue una especie de salvación de Macri. No hubo catástrofe para Macri. No es catástrofe tener cuatro años el gobierno, tener cuatro años toda la plata que se le antojó, poner toda la pauta que era lo que necesitaban los medios para apoyarlo permanentemente. No, no es una catástrofe perder cuando vos tenés el caballo del comisario y te sacan ocho cuerpos, que a lo mejor son diez cuerpos de ventaja en el momento del photochar, como dicen los burreros. No, no, parece que pasó inadvertido. No es interesante ver que el kirchnerismo al que Diego Clarín tantas veces por muerto, a través de sus escribas o de sus voceros, tantas veces lo mataron, tantas veces revivió y ahora es el gobierno de la República Argentina otra vez. No les alcanza con todo eso y, por supuesto, lo que va a quedar es tierra arrasada para cuando venga el próximo gobierno sin que ellos hayan denunciado nada de lo que sucedió. Por eso es que la gente, salvo los de las 7.50, estimo yo, recién se están desayunando de todos los problemas que hay para la Argentina. La cuestión es que Vidal autorizó un nuevo aumento. Les he estado leyendo esta noticia. No habían pasado 24 horas desde que se confirmara la derrota en las urnas cuando el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó un nuevo aumento de las tarifas eléctricas para los usuarios de las distribuidoras EDELA, EDEA, EDEN y EDES. Argentina tuvo la mayor baja interanual durante el primer semestre del salario mínimo real, 17.4. En la actualidad, dos salarios mínimos no alcanzan para sacar a una familia tipo de la pobreza. Hablaba recién de lo que alguien llamó el empate técnico, no importa, pero lo grave es lo que hizo Clarín con el resultado de las elecciones. Y entonces queremos compartir con ustedes la nota que ahora se me escapa del lugar donde la tenía. Aquí está. Del empate técnico de fulano de tal. Un periodista a la catástrofe de Macri. La operación mediática para cambiar el resultado de las elecciones. Es una nota de Ernesto Tiefenberg hoy en Página 12 que empieza diciendo quién fue el que hizo punta con el tema en la misma noche de las elecciones, al parecer hablando de un empate técnico. Pero en la misma línea, fíjate, que ya había otra gente haciendo el mismo esfuerzo. ¿Qué había dicho en 2015, recuerda Ernesto Tiefenberg, la misma gente? ¿Qué dijo en tapa Clarín cuando ganaron por el 2.68% de los votos? Fin de ciclo kirchnerista. Marcaba el entierro del kirchnerismo una derrota de 2.68%. Ni triunfazo de Alberto ni catástrofe de Macri, tituló Clarín ahora. Jugando a dos puntas, porque de vez en cuando parece que se muestra condescendiente con el futuro gobierno, por si lo puede cooptar. Mientras tanto, sigue trabajando para lo que le importa verdaderamente de la vida a Clarín, que es el neoliberalismo en estado puro. El neoliberalismo que mata a la gente, el que asesina a la gente, el que empobrece a la gente. Lo que estaba describiendo Clarín era una victoria categórica en primera vuelta, en realidad, con 8 puntos de diferencia. La manera de verlo no parecía la misma que saludó el triunfo de Macri en el balotage, esto que mencionabas recién, y que tenía como título, el balotage marca el fin del ciclo kirchnerista. Se basa en dos hechos, de la Argentina en política contemporánea, o sea que son muy cercanos a Ernesto Tiefenberg, para decir, no hay que sobreestimar la importancia que tendrá la distancia obtenida, las posibilidades de éxito del gobierno que se inicia, porque, ¿cuánto destruyó Mauricio Macri ganando por el 2.68%? ¿O cuánto construyó Néstor Kirchner ganando solamente con el 22%? No se puede sobreestimar la importancia que va a tener la distancia obtenida en las posibilidades del éxito del gobierno que se inicia. Bostaría recordar todo lo que destruyó el macrismo basado en su mínima diferencia. Quiero hablar algo sobre los votos. Un punto y medio le permitió al macrismo gobernar como si hubiera tenido el 100% de los votos, porque abreva en el poder real. El poder real es el que le permitió a Macri hacer el estrago, cometer el estrago que hizo con la República Argentina. Porque normalmente el poder político, con ocho puntos como ahora, tiene crédito, pero por supuesto que está referido a la mitad, el crédito que le da la mitad de la población. La mitad y un poco más, esto no es lo que tuvo la gente de Macri, que tuvieron el 100% prácticamente, pareció que los había votado todo el mundo. Se hicieron dueños, absolutamente dueños del país. Se pregunta Ernesto cuántos votos son propios, cuántos votos son prestados, cuando uno suma la cantidad que obtuvo Mauricio Macri. Y hace memoria, y vuelve otra vez a cuatro años atrás, alcanzó en las PASO el 24.48% el candidato de Cambiemos. En primera vuelta llegó al 34.15%. Recién en segunda vuelta en Balotage superó el 50%. La mitad de los votos que lo llevaron a la presidencia fueron prestados. Los reales son los de las PASO. O sea que hay una suma extraordinaria, que después es un poco complejo con los números, pero se ha hecho un cálculo de 2.348.000 votos. Esto es lo que tuvo más el macrismo en esta elección. ¿Podés creer que echa las verdaderas cuentas cuánto no votó a Lavagna, cuánto no votó al FIT? La gente que no votó a la izquierda da la impresión de que también votó a Macri, porque se debe no haber pegado un susto grande con lo que pasó en las PASO. Aquí vino la parte inconveniente de lo que significaron las PASO y la promoción alborozada de la alegría que la gente sintió. Porque algunos se quebraron frente a la idea de que podía ser demasiado poder. Una cosa por el estilo les debe haber jugado en la cabeza. Después les voy a leer un poco el resumen porque lo tengo que imprimir. 2.348.000, creo que me aprendí bien el número. Entre los votos que no le sacaron nada, por supuesto, al kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo 300.000 votos más, una cosa por el estilo. Pero todos los demás se volcaron a Macri. Y por eso la diferencia es, al parecer, de 10 puntos. Ojo, que estamos hablando de 8, que me parece estimable diferencia. Pero van a llegar a 10 seguramente cuando hagan el recuento. El clarín ya estará olvidado del tema. La mafia ya no estará hablando de esa distancia que pretendían que fuera casi distancia mínima. El caballo de la oposición ganó por el hocico. Ganó poniendo media cabeza. Y no fue por una cabeza que se impuso, sino por varios cuerpos. Son varios cuerpos de ventaja. Casi 10 puntos. Si tenemos en cuenta lo muy pareja que están las elecciones en cualquier parte del mundo, donde vos pongas la mirada. Son muchos, 8 puntos. Si vos pensás cómo están 50 y 50 prácticamente las elecciones en cualquier lado. Pensá que hay países como España, como Italia, a los que les cuesta armar gobierno. No, justamente porque no tienen ese tipo de mayoría. Pensá cómo le fue a Evo, que ganó por 10 puntos y unas monedas, que fueron las que le permitieron ser reelecto en el gobierno. Pero la diferencia no fue la que Evo se merece después de todo lo que ha hecho. Está muy dividida la cosa entre izquierda y derecha. Hay una derecha fuerte. Y hay que entenderlo definitivamente así. Porque tienen todo el poder concentrado. Y esto es internacional. La globalización, el poder es global. El poder no es de lo nacional. Ya en el mundo. El poder es global. Como dice Sigmund Bauman en Daños Colaterales. El libro del que hoy les quiero leer una parte cuando hablemos de la pobreza. Lo que dice Tiffenberg sobre el final, en la contratapa de Página 12, es que el triunfo de Fernández fue absolutamente contundente. Y esa contundencia, alrededor del 49%, por ahora, otorga garantía de gobernabilidad. Es la frase final que destruye al título. Empate técnico.